Muchas gracias, Presidente. Buenas tardes, colegas, diputados y diputadas. Voy a sentar la posición de nuestro grupo parlamentario, que vamos a contribuir con nuestros votos para aprobar este acuerdo sobre el transporte aéreo entre los Estados miembros y miembros asociados de la Asociación de Estados del Caribe. Porque creemos que es importante que la población salvadoreña conozca cuál es el impacto real, cuál es el impacto concreto que va a tener este acuerdo al entrar en vigencia. Como este acuerdo ya hemos firmado como Asamblea Legislativa, ya hemos aprobado uno con Panamá, un canje de notas con México, Chile, Cuba, Colombia, Ecuador y recientemente acabamos de aprobar el de Canadá. Esto va también en complemento al Convenio de Aviación Civil Internacional que firmamos allá por 1944. Acompañamos también como grupo parlamentario y respaldamos las dos reservas que a sugerencia de la Superintendencia de Competencia se han dado a este acuerdo. Una que tiene que ver con la reciprocidad, el intercambio recíproco y liberal de dichos derechos entre las partes interesadas y el segundo que tiene que ver con cumplir con la política de cielos abiertos. Porque para nosotros es importante que se mejore el servicio de transporte aéreo para nuestros compatriotas. ¿Cuáles son los efectos concretos y prácticos que se pueden tener al entrar en vigencia? Entrando en vigencia el de Panamá y el de Colombia, para poner un ejemplo, la semana pasada conocimos ya de una alianza entre tres empresas de transporte aéreo y de pasajeros, Avianca de Colombia, Copa de Panamá y United de los Estados Unidos, que han hecho una alianza para poder mejorar los destinos y las conexiones, tanto para Estados Unidos como para 19 países de América Latina. Van a integrar destinos, conexiones, van a implementar más vuelos directos, más frecuencia, planes de viajeros frecuentes y que en consecuencia también esto va a permitir que los boletos sean un poco más económicos y sea mucho más viable el poder viajar. En el caso del Caribe, concretamente, esto permite también que vayan a ver vuelos directos de San Salvador hacia países del Caribe. Todos conocen que actualmente hay que pasar a Panamá o hay que subir a México para poder ir a las islas del Caribe. Así es que, como grupo parlamentario del FMLN, estamos satisfechos con que vayamos a aprobar este acuerdo que es en beneficio de la población salvadoreña y, por supuesto, de la región. Muchas gracias, presidente.